que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre Lilian Griego así es amigos pues el día de hoy están viralizando unas imágenes videos en tiktok donde grabaron y le tomaron foto a Lilian Griego andaba con otra persona desconozco quién era era una persona hombre pero sin embargo podemos ver que ahí se ve claramente que es Lilian Griego pero aquí lo sorprendente amigos es cómo se ve ella súper súper delgadita y eso es triste ver una foto y verla así recordemos que ella tiene un cuerpo muy muy bonito pues ella siempre se cuidaba comía bien hacía ejercicio etcétera pero amigos en este caso vamos a ver a una Lilian Griego muy diferente esperemos y pronto tome cartas en el asunto en su vida en su persona porque la verdad le está haciendo bastante daño todo lo que está pasando con ella porque les comento esto porque se puede ver a una Lilian Griego que no conocemos que no sabemos realmente cómo la vemos porque es muy distinta a la de antes obviamente ha cambiado muchísimo imagínense cuántos días no ha comido en todo el día cuántas noches no ha cenado cuántos días no ha desayunado esto es muy triste porque pues podemos ver a una Lilian muy muy diferente y bueno amigos como estamos viendo aquí en pantalla se las quise acomodar más la imagen aquí si no me equivoco y si me equivoco corrijan men hay una disculpa creo que es el papá aunque pues no se alcanza a ver bien si sea el papá de Carlos porque también menciona que la familia de Carlos estuvo con ellos ahí esta foto es del día de ayer amigos esta foto la compartieron el día de ayer en el cual fue del día de ayer o sea recientemente esta imagen y podemos ver a Lilian amigos veamos a Lilian cómo se ve tan delgadita de las piernas cómo se ve tan delgadita de los brazos obviamente todo esto le ha afectado muchísimo pues la muerte de Carlos Parra su pareja el amor de su vida lamentablemente esto así pasan las cosas amigos cuando menos imaginas quieres a una persona importante en tu vida y esto obviamente te hace mucho daño en tu vida porque porque estás acostumbrada a esa persona día noche que se vaya unos días como lo era Carlos que se iba a un concierto o algo que se iba tres cuatro días lo extrañaba muchísimo y volvía y todo volvía a la normalidad momentos bonitos y lamentablemente ya o sea más de un año y no ha vuelto Carlos obviamente esto le afecta muchísimo a Lilian pero aquí se puede ver que tiene más como comunicación a pesar de todo está saliendo adelante aquí se puede ver más sin embargo también podemos ver amigos que está muy delgadita o sea sin ponerle de mucho pero si se ve muy delgadita la verdad muy descuidada la verdad debería no sé debería buscar ayuda cuando alguna persona con su propia familia pero recordemos que hay personas que han comentado que ella no habla absolutamente nada simplemente a ella le hablan o le dicen que es esto y con puras señas ella no habla amigos por el momento se encuentra completamente destrozada por lo que le sucedió a Carlos comentanos que lo que opinas como viste a Lilian estará leyendo sus comentarios en la cajita de los comentarios amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós